Hola que tal amigos, una vez más aquí con ustedes el Dr. Julián Flores y en esta ocasión tenemos a nuestro paciente Jorge que nos visita de Orlando, él es de Puerto Rico y le agarró una emergencia, él viene del staff de Ricardo Arjona, es un gran cantante, un gran compositor, aquí a Cancún a hacer un concierto y resulta que tuvo una emergencia nuestro amigo Jorge y acudió con nosotros para buscar una solución y cuéntanos Jorge por favor, ¿cómo te fue? De verdad que voy a la entidad que me tengo miedo, ni a la inyección, ni a la sacada del diente, no, vamos a lo mejor, todo mucho. Ok, cubrimos tus expectativas, ¿te gustó? Tan es así que hace rato le comentaba que ha ido por su trabajo, es difícil poder estar en su lugar de origen que es Orlando para poder atenderse mentalmente a Orlando, entonces le sucede, le ha pasado en Guadalajara, en algunos otros lugares que ha tenido que acudir de emergencia, pues nos comentaba con mucho orgullo, nos comentamos que de aquí en adelante dice que va a ir para acá, donde quiera que esté para seguir su tratamiento dental, porque le agarró. ¿El Santista Gusto? Sí. ¿Cubrimos el doctor? ¿Todo perfectamente bien? No. ¿No recomendaría? Sí. ¿Qué opinas también del doctor Juan Pablo que fue quien se le puso? No, así es cuando de seda. No se siente nada, la inyección, Juan, la pone nada. La verdad, no tengo ni por qué, ni pensaba ni mentirlo, porque en realidad me fueron muy bien, me hizo muy correcto. Bueno, muchas gracias, recuerden una vez más, aquí estamos para servirles. Saludos.